Hola, soy Diana Rengifo, docente del Departamento de Idiomas. Quiero invitarte, si eres docente, a que recorras la ruta que hemos creado paso a paso para que puedas virtualizar tus clases. Y si eres estudiante, a que recorras todos los recursos que hemos creado para ti, para que este proceso sea más sencillo y si continúes tu aprendizaje.